Los sistemas de agua y saneamiento deberían proveer servicios de calidad entre 15 y 25 años. La sostenibilidad de los mismos se relaciona directamente con el ciclo de implementación de un proyecto y de las acciones mínimas para una gestión eficiente. En este curso aprenderás a cómo mejorar la gestión y sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento rural a través de la aplicación de herramientas, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Durante el curso discutiremos el concepto de sostenibilidad, analizaremos el contexto o entorno en el cual se diseñan los programas de las etapas clave del ciclo de ejecución de un programa y el monitoreo y evaluación de los resultados. Te esperamos. Inscríbete en este curso que es libre, gratuito y abierto y tan solo dura cuatro semanas. Gracias. Gracias.